Reportó esta mañana el director de Tránsito Municipal, Juan Manuel Cobos, un descenso de entre un 30 al 40% en los accidentes viales durante este casi extinto 2008. Un 30 a 40% debido a los diferentes operativos que tenemos implementado sobre el boulevard y en el interior de lo que es la ciudad. Y es que de enero a diciembre del 2007 se registraron en el municipio que consideraba aún a Tulum 2.370 accidentes lo que alcanzaron daños por 31.151.700 pesos, en tanto que durante este año y hasta este fin de semana alcanzaron los 1.719 accidentes con 889 lesionados, 23 muertos y daños por 23.929.450 pesos, pero ya sin Tulum. En tanto, que los percances tanto en el boulevard Playa del Carmen como en la ciudad y provocados por el consumo del alcohol durante el 2007 alcanzaron los 487, para que en este 2008 los accidentes también por un alto consumo de alcohol llegaran solo a 350 percances. Mientras que los accidentes provocados por gente que va hablando por celular o están en todo menos conduciendo alcanzaron los 1.745 accidentes viales durante el año pasado y este año solo fueron 1.120. Esto obedece, según dijo el director de Tránsito Municipal, a que se elevó el costo por la reparación de las unidades, al igual que el pago de la multa, el corralón y el pago de las pólizas de los seguros. Así que si usted quiere infringir la ley de tránsito, acuérdese que el costo de los borrachazos va al alza. Lo mismo que el pago por la hospitalización y lo más doloroso es que hasta los gastos funerarios subieron también de precio.